Varios sectores urbanos son intervenidos en la actualidad con varias obras que pretenden mejorar al sistema de alcantarillado. En la actualidad, después de haber realizado la reposición en Jaiperá, se adelantan trabajos en el Barrio Obrero y El Progreso. El día de hoy nos encontramos en el Barrio Obrero. Bueno, básicamente, ¿qué se trata de las obras que se están realizando? Las obras que se estamos realizando es reposición total de alcantarillado. Ya que es alcantarillado, nos informa la comunidad que tiene más o menos 40 o 50 años, entonces se está reemplazando por tubería nueva. La tubería existente era de 12 pulgadas, estamos poniendo en este momento de 14 pulgadas, que tenga un poquito más de capacidad, ¿cierto? Ya que también se reciben las aguas de Cristo Rey, entonces ya la tubería estaba muy obsoleta y sin la capacidad que necesitaba. Las intervenciones son sectorizadas en busca de mejorar las redes de este servicio que son funcionales y determinantes para recibir, conducir y evacuar las aguas residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. Hemos venido interviniendo varios puntos, primero fue el sector de Los Ángeles, ahora estamos en Barrio Obrero y posteriormente arrancaremos en el Barrio Cristo Rey. En el Barrio Obrero estamos teniendo la reposición de la tubería, que era una tubería antigua, ¿cierto? Y vamos a reponer alrededor de 110 metros lineales de tubería solamente en ese sector con sus respectivas acometidas, ¿cierto? En este momento estamos en un proceso del corte del concreto, pero también de excavaciones, para posteriormente pasar al Barrio Cristo Rey. Pero también tenemos otro frente, que es en el sector del Progreso, ¿cierto? Donde son alrededor de, más o menos vamos a ingresar entre 12 y 15 tubos allí en el sector del Progreso. No son más de 600 metros, es algo pequeño, pero también vamos a contribuir con esta comunidad. Los trabajos y reposición se extenderán a otros tramos de la Carrera 28 en Cristo Rey, también en Buenos Aires. Es importante informarle a la comunidad y aprovechar este espacio, donde recibimos ya la visita de una persona de la Gobernación, la cual estuvimos haciendo un recorrido el día de ayer por el sector de Aleu. Vemos con buenos ojos que la obra del alcantarillado está ya funcional, ¿cierto? Del alcantarillado de Aleu como tal, y eso también es algo importante para informarle a la comunidad. Gracias por ver el video.